Música Muy buenas a todos chavales y chavalas Soy Romember V2 y bueno pues Continuamos con como pasarse los juegos De habilidad, ya sabéis que Bueno, en cada capítulo Iré hablando, iré pasándome Bronce, plata y oro y dejaré Leyenda por si queréis que lo Intente, vale, que me molesten de intentarlo Ya sabéis, si llegamos a 2000 like Bueno, pues yo intento hacerlo Y espero poder hacerlo, vale Y bueno, os iré haciendo Algunas anotaciones, algunos tips Para que vayáis viendo Bueno, pues como se hace Este primer ejercicio es muy sencillo y muy cortito Además, vale, tenéis varios intentos Simplemente para meterlo Por esas ruedas, por el medio de esas ruedas Os diré que he intentado meter el balón Entre medio de las dos ruedas De un solo disparo Y no me ha dado más puntos por ello, vale Ya veis que 4996 Es digamos el tope Por lo menos el tope he conseguido yo He intentado meterlas de rabona A ver si me daban más puntos Nada Lo mejor, como más puntos me han dado Ya habéis visto como es Apurando línea de fondo Y metiéndolas Bueno, pues a la primera Da igual que golpee la rueda o no El segundo El segundo de los jueguitos La verdad es que es interesante Lo que tenéis que conseguir es eso Precisamente que acabáis de ver Fijaros, aquí yo lo que os diría Es que apuntéis un poquito Hacia la derecha, vale Hacia justo el final De ese raíl Donde acaba el cubo, vale Ahí Y echáis el G-Sick Hacia atrás, vale Hacia vosotros Y carguéis entre una barra y media Y dos, vale Barra y media, dos barras Bueno, ya estáis viendo como es Cuánta barra le estoy dando yo Y bueno, yo me olvido de las dianas Totalmente, vale Yo solo voy a por el bote A por el bote Que ahí está Eh, con conseguirlo Si lo conseguís una vez Bueno, ya os habéis pasado Ya os habéis re que te he pasado el juego, ¿no? Porque simplemente dándole a las tres dianas Ya os lo pasáis Pero bueno, si queréis conseguir muchos más puntos Pues nada Haced lo que he hecho yo Ir a por el bote, ¿no? Ya veis que, bueno Más o menos va Así como os digo yo, ¿vale? El G-Stick El G-Stick izquierdo, ¿vale? El de dirección Lo echáis hacia atrás Hacia vosotros Y cargáis Barra y media Dos barras Eh, intentando siempre Un poquito Que no se os vaya a la dirección ¿Vale? Para que no se cargue de efecto el balón ¿Vale? Porque si se os carga de efecto Se os irá al quinto carajo Así es que, bueno Este tip para el de plata Y el de bronce Bueno, os voy a decir Que primero Intentéis darle A la diana gorda Que quizás sea Bueno, un poco lo más difícil, ¿no? Luego que intentéis Eh, hacer centros rasos Para meterla En esos Eh, en ese En eso En esas porterías pequeñitas ¿Vale? Centro raso Se consigue dándole Ta, ta, ta Tres veces repetidas Seguidas muy rápidamente Tres veces a la X O al cuadrado ¿Vale? Al botón que tengáis para centrar Eh, y lo que sí que os diría También es que Eh, cuando vayáis Cuando tengáis una partida Que vayáis bien No intentéis arriesgar Haciéndolo rápido y mal, ¿no? Llegáis hasta donde tengáis que llegar Y Apuntáis bien Os cerciorís bien De que le vais a dar Para las Para Lo mismo que hemos dicho Que para las porterías Eh, bajas Le vamos a dar Tres veces rápidamente A la X Para las que están Un poquito más hacia atrás Nos acercamos un poquito Y le damos Tac, tac Dos toquecitos A la X O al cuadrado ¿Vale? El botón que tengáis para centrar Igualmente Si lo tenéis en clásico En alternativo Si sois de Xbox o de Playstation El botón de centrar ¿Vale? Dos toquecitos Y bueno Yo creo que esto ha sido todo Eh, ya sabéis Si queréis que me pase El, el de Modo leyenda Y os explique un poquito Pues como me lo he pasado Que tips Eh, si os puedo dar Alguna anotación De como lo he hecho yo O algún truquito Lo que sea Os lo diré Ya sabéis chavales Like favoritos Adiós, adiós ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo cabo nido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas, ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Eh, yao Es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete ¿Qué esperas?